Hola a todas y muy bienvenidas a estas charlas globales de Expat Ladies. Estamos buscando comunidad, o sea, somos una comunidad alrededor de todo el globo y con estas charlas así globales estamos como conectando entre todas y es una especie de abrazo virtual que nos estamos dando. Así que, bueno, bienvenidas a las que se pudieron conectar. Bienvenidas a las chicas que miren también la grabación. Y sin ir más lejos, voy a compartir la pantalla, que tengo un poquito de información para darles. Díganme si se escucha bien y si se ve bien, si quieren pueden hacer así, porque está buenísimo para la grabación tener mute. Perfecto, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Como les decía, gracias a Expat Ladies por crear este proyecto tan lindo y que siento que lo hacemos entre todas. Así que, bueno, estas charlas globales son parte de ese crecimiento entre todas las ciudades, estar comunicadas y compartiendo lo que conocemos, lo que hacemos, lo que sabemos y nuestras experiencias personales. ¿Quién soy? Bueno, primero, ¿qué les voy a hablar? Les voy a hablar, como ya saben, un poco de lo que es la carga tóxica y algunas claves como para detectarlas, cómo nos afectan y más que nada algunas pequeñas recetas que yo uso a nivel personal y, bueno, otras que también comparto. Mi nombre completo es Elisa Burnett, soy de Argentina y todo el mundo me conoce por Eli. Como les decía, soy de Argentina, nací en Buenos Aires y como todas nosotras, viajera. En mi corazón soy nómade y creo que después de 16 años de estar acá en Australia, así y todo, todavía siento a veces esas ganas de cuál puede ser otro lugar de viajar o de conocer, etcétera, etcétera. Así que, si bien estoy acá hace tanto tiempo, todavía siento esa cosa nómade que es muy mía. La libertad, un poquito de mí, muy resumido, la libertad, el conocimiento y el poder elegir son valores muy importantes, entre otros. Amo la naturaleza, la simplicidad y soy muy práctica. Por otro lado, aunque la gente a veces no lo reconozca, soy muy introvertida, disfruto de socializar, pero también me gusta a veces mi propia compañía. Y también les quiero compartir un poquito de mi capacitación en general como para darles pie también a lo que voy a estar hablando más adelante. Soy profe de Educación Física, hace mucho tiempo me recibí en Argentina, trabajé varios años de eso, después me dediqué más a la educación sin el contexto formal, después como entrenadora personal ya en Nueva Zelanda y en Australia, y me llamó mucho la curiosidad el tema de la yoga, donde me capacité solamente en el área de yin yoga, que para las que no están familiarizadas con la yoga, es justamente la yoga súper, súper tranquila, donde las poses se sostienen de un minuto y medio a cinco minutos y te dan un reencuentro con uno mismo, que para mí personalmente fue un balance muy lindo entre lo que era la parte física y también calmar la mente y el cuerpo. Por otro lado, seguí todo mi llamado de vocación y del corazón. Soy Reiki Master, también trabajo haciendo grupos de mujeres, ya sea círculos de la luna o a veces son clases grupales presenciales o online. Soy consultora de bienestar y trabajo con aromaterapia. Soy también Life Coach y ahora estoy haciendo un curso de Emotional Coaching que justamente integra la parte aromática con Life Coaching, que si bien uno lo puede hacer separado, a mí me fascinó la idea de hacerlo todo junto. Me encanta estudiar y me encanta enseñar. Creo que la parte de profe siempre la tengo ahí latente. Así que bueno, más allá de que le quiera compartir hoy todo lo que yo experimenté, quiero dejar claro que son mis experiencias personales, mi conocimiento y las cosas que yo busqué a lo largo de este camino y los puse todos juntos con distintos elementos. Hoy por hoy, después de todas estas pequeñas capacitaciones, me considero o me presento como más un coach holístico o integral, porque bueno, me gusta trabajar la parte de la mente, la parte física y obviamente la parte emocional. Así que bueno, vamos a ir entrando en tema. Vamos a hablar de cómo nos afectan los tóxicos en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente, cuáles son algunos de ellos porque hay muchísimos y algunas formas de cómo podemos reemplazarlos. Si voy muy rápido, me avisan, porque bueno, a veces cuando arranco, arranco. Si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat y después la podemos charlar. ¿Por qué es importante reducir la carga tóxica? Directamente, yo digo reducir porque obviamente eliminarla es casi imposible, pero bueno, reducir la carga tóxica para tener un estilo de vida mucho más sano y más natural y tener una longevidad en buenas condiciones, como quien dice, ¿no? ¿Para qué sirve a veces vivir hasta muy viejito si nuestro cuerpo, nuestra mente no nos acompaña? Consumiendo cargas tóxicas, como dice acá, tenemos muchos problemas con la parte de las hormonas, muchos problemas a nivel alérgicos, generan también inflamación en el cuerpo, por otro lado pueden interferir con todo lo que es el sistema endócrino, que está todo relacionado con nuestras glándulas y como regulan nuestras hormonas, incluso a un nivel tan profundo como puede ser la fertilidad y como puede ser también el mismo desarrollo del feto cuando una mamá está embarazada. Creo que tener esa conciencia de lo que se consume ya sea a nivel productos o a nivel alimentos o a nivel incluso relaciones, porque esto también se eleva a la parte emocional, qué tipo de relaciones tenemos con uno mismo y también con los otros, ¿no? Me parece súper importante poder consumir productos que no son tóxicos o que reducen la carga tóxica y que no solamente son buenos para nosotros, sino que también ayudan a nuestro medio ambiente. Los productos tóxicos, algunos pueden terminar en el agua que bebemos o en la tierra donde se consumen, donde se producen los alimentos, algunos de ellos. Así que bueno, es bueno tener un poco de conciencia de eso. Por otro lado, hablando de conciencia, qué importante tener que las mujeres, los hombres también, pero creo que las mujeres a veces son más motores, tomar conciencia de cuáles son esos productos, cuáles son esas toxinas y tomar decisiones con más información que podemos tener muchas mejores elecciones. Y con esto, fue una foto que yo vi hace tiempo, estaba en inglés, pero bueno, la pude traducir. Y realmente, si bien lo sabía, creo que cuando lo vi así, fue un shock bastante grande. Y básicamente, una mujer al día a día, o algunas de las mujeres, no quiero generalizar con todas, pero bueno, puede haber un consumo de alrededor de 492 tóxicos, ya mencionados en este, solamente en esta foto, que la mujer usa a diario. Eso simplemente, sin mencionar comidas, o la combustión que una vez se tiene de la calle, etcétera, etcétera. Básicamente, en el shampoo, en las sombras, en la base de maquillaje, en los lápiz labiales, en el perfume, es increíble la cantidad de tóxicos que hay, en las lociones corporales, en lo que es para el cuidado del pelo, todo lo que está relacionado con el maquillaje, desodorantes, esmalte para uñas, absolutamente en todo lo que consumimos, o depende de las marcas que consumamos, hay bastante carga tóxica, y si bien considero que es importante, y cada mujer tiene su valor, en cuanto no, qué es lo que pone en su cuerpo, y cómo quiere lucir, para mí, es muy importante poder, reducirla lo máximo posible, y hay unas aplicaciones, que depende del país donde estén, las pueden bajar, y las pueden, hay unas que son directamente para ver el tema de los alimentos, y la carga tóxica en los alimentos, y hay otras que son para los productos, pero como son bastante específicas de cada país, no todas funcionan en todos lados, nosotros acá en Australia tenemos una o dos, y no son de las mejores, pero bueno, en Estados Unidos, y me imagino que en Europa, debe haber bastantes de esas, y en lo posible, poder comprar productos orgánicos, o por lo menos, no sé, de una granja, del market, que le decimos nosotros acá, de la feria, digamos, cosas que por lo menos sabemos de dónde están, cómo están procesadas, y que no tienen demasiado manipulación, así que bueno, eso es parte de mi punto de vista, y lo que yo valoro bastante, hablando un poco de los productos tóxicos, hay millones, y también hay algunos que también los tratan como de, como intercalar con nombres, o ponerlos un poco mejor, pero vamos a hablar de los más, más conocidos, los parabenos, por ejemplo, se encuentra, son conservantes que están, en toda la parte de cosmética, son disruptores de la parte endocrinóloga, como dijimos, todo lo que está relacionado con nuestras hormonas, y también contribuyen con problemas, de reproductivos, ya sea en el hombre o en la mujer, o sea, esto también se puede aplicar para los hombres, por ejemplo, los fatalatos, están presentes en las fragancias de los perfumes, en las esmaltes de uñas, y en los productos del cabello, también son disruptores del sistema endocrinólogo, y asociados con problemas de desarrollo, afectan al sistema reproductivo también, y posibles impactos a nivel respiratorio, en general, todos, por todo el research que yo hice, afectan todo lo que es la parte hormonal, algunos la parte respiratoria, como mencioné también la parte inflamatoria, la parte incluso a nivel, cerebral, bastante, bastante scary, como que da un poco de miedo, los sulfatos están en muchísimo de los shampoos, de los productos de limpieza, pueden causar problemas de la piel, a nivel no como sequedad, pero también cirrosis, y eczema, y ese tipo de cosas, y también atrae otro tipo de tóxicos, que vienen con los sulfatos, que a veces tampoco están mencionados, y también está bueno decir a veces, que las compañías en general, pueden reclamar a nivel marketing, que los productos son naturales, con solo tener el 10% de algún producto, que sea de origen natural, quién sabe cuál es el resto de los 90, para continuar, estaba leyendo un pequeño mensaje, a menudo, este es imposible directamente de pronunciar, el número 4, a menudo está presente en esmaltes de uñas, y tratamientos para alisar el cabello, he experimentado eso una vez, y realmente uno no puede ni respirar, mientras está haciendo ese tratamiento, son muy malos para la vida respiratoria. Otros, por ejemplo, pueden ser el plomo, que se encuentran en productos labiales, en cosméticos tradicionales, y pueden tener efectos graves en el desarrollo neurológico, y salud en general. Después están los triclosan, que se utilizan en productos antibacterianos, como el jabón, o los desodorantes, y también tienen problemas a nivel hormonal, o pueden generar problemas, quizás uno a veces no se da cuenta cuando es joven, pero quizás más a largo plazo, y también pueden generar a veces resistencia a antibióticos. Hay colorantes sintéticos que algunos se encuentran en los maquillajes y en las tinturas de pelo, que son súper tóxicas y están relacionadas con alergias y sensibilidades, obviamente todo lo que está relacionado con la piel. El toluneo es uno de los productos más adversos en la salud para la reproducción y para el feto, y se recomienda que cuando están embarazadas las mujeres tengan mucha conciencia de qué productos están usando en su cuerpo. Ahora, por ejemplo, para mí viene la parte más linda que es cómo poder de alguna forma sustituir con productos más naturales, si estamos hablando de productos que vienen de la naturaleza y que son puros de la naturaleza, como por ejemplo los aceites esenciales, que no son lo mismo que las esencias, las esencias son tóxicas, derivadas de químicos. Y acá, por ejemplo, distintas recetas, a mí por lo general me gusta tener una crema básica, que no tiene ningún aroma, que no es para algo específico, que es naturalmente orgánica, y la voy mezclando con distintos aceites esenciales para distintos objetivos, como por ejemplo para el tema de la circulación, los mejores aceites son el ciprés y la menta, ayuda mucho con el sistema de mover la oxigenación de la sangre, porque una vez que están en contacto con la piel, se absorbe muy rápidamente el aceite esencial y ya entra en contacto con nuestro sistema circulatorio. Buenísimo para la celulitis, que creo que a todas las mujeres nos importa, son los aceites del metapagua, el romero y la naranja. Y acá me gustaría hacer una aclaración con respecto a todos los cítricos, hablando de aceites esenciales, incluso las frutas, que cuando están en contacto con el sol, pueden manchar la piel. Entonces se recomienda más o menos unas 12 horas de no tener exposición directa al sol. Otra de las recetas para afirmar la piel, hay ciprés, patchouli, geranio y sándalo, son muy muy buenos, y uno que me gusta usar mucho para el contorno de los ojos, no solamente para el tema de las arruguitas que van saliendo. Me tomé sol toda mi vida sin protector solar, así que bueno, esas arrugas se notan, y el limón, la lavanda y el incienso son buenísimas. Y también un tip súper lindo es poder usar esto también con aceite de coco, y poder hacer como un serum, y también poder usar lo que es el rolón, o lo que se llama el guaya, que es ese cristalito, que sirve también para fortalecer la piel, hacer draining del sistema linfático, ese tipo de cosas. O sea, que con la crema uno tiene, para mí, una consistencia más sólida, y se absorbe mucho más rápido, pero si lo mezclamos con aceite de coco o con aceite de jojoba, ya se crea más como un serum. Ok, dígame cómo van, voy a mirar un minuto. ¿En qué cantidades y cómo se aplican esos aceites esenciales en las cremas? Por ejemplo, en estas recetitas que yo les estoy compartiendo ahora, por ejemplo, la base es, en un frasquito de 250 gramos, pones la crema neutral, y ahí, por ejemplo, depende la receta, por ejemplo, si vamos para el de las varices, serían 8 gotas de lavanda, 6 de limoncillo, 4 gotas de la mezcla de Deep Blue, y 2 gotas de Helicrysum. Por ejemplo, para una crema para los pies, que es súper buena, ahí tenemos 12 gotas del aceite de árbol de té, que es súper antibacteriano, y 8 gotas de menta. Esto también, chicas, es muy personal, y también a no todos nos gustan los mismos aromas, pero estos son, digamos, los específicos para esos objetivos, para la piel seca, lo mejor es la lavanda, el cedro y el incienso. Para proteger un pie sano de hongos y bacterias, el árbol de té es súper antibacteriano, y lo mismo que el de menta es súper refrescante, pero el de menta también se puede usar si tenés dolores de cabeza, o si tenés hot flashes, porque estás en premenopáusica o menopáusica, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y para la crema reductora, que en realidad es reductora en el sentido de que me gusta usar esa palabra, porque, bueno, si, por ejemplo, estás en un programa donde estás haciendo actividad física, o querés bajar un poco de peso, y te estás cuidando con todo ese tipo de cosas, nutrición y la parte física, tener una crema que contribuya al cuidado de la piel, en el sentido de estrías, de darle más elasticidad, de que toma más firmeza, eso es la mejor combinación, por ejemplo, el ciprés, el pomelo, el romero, el jengibre, el aceite de naranja y el aceite de menta. Y si quieren, pueden sacarle foto de estas recetas, o anotarlas, o también buscar online, hay un montón de información. A ver, voy a chequear. Ah, buenísimo, buenísimo, Romy. Así que, bueno, y siempre teniendo en consideración que no todos los cuerpos son iguales, y quizás, no sé, quizás 12 gotas sea mucho para una persona, y le genere un poco de irritación o sensibilidad, o quizás no, quizás necesite más. Pero esto es más o menos algo estándar. Por otro lado, les gustaría compartirles como un removedor de maquillaje, porque si bien yo no uso maquillaje, o sea, una base todos los días, cuando uso, uso una base orgánica, y a la vez me gusta usar, para remover el maquillaje, algo más casero. Entonces, básicamente, en esta receta, lo que necesitan es aceite de coco, el común, si lo pueden conseguir orgánico o mejor, una cucharada de aceite de oliva, y 20 gotas de un aceite esencial que les haya gustado de los que mencionamos, por ejemplo, y un frasco de 250 gramos, más o menos. Esos son los ingredientes. Después lo pueden poner en una pequeña batidora, o los pueden hacer a mano, porque depende de la temperatura. Por ejemplo, si están en verano, el aceite de coco va a tener una consistencia un poquito más floja, a que si es invierno, suele ponerse un poquito más duro. Así que, bueno, lo mezclan todo hasta que quede todo bien integrado, y que quede como una especie de cremita, un poquito ahí de esponjoso, y una vez que lo tengan todo mezclado, lo ponen en el frasco de vidrio. Algo importante que no mencioné acá es poder limpiar el vaso o el frasquito de vidrio que usen. Lo pueden lavar bien y también lo pueden poner en el horno por unos 10 minutos como para desinfectarlo, y están seguras que no tienen ningún tipo de bacteria. Y después, con una cucharita o con lo que usen ustedes, por lo general, si bien nos lavamos las manos para limpiarnos la cara a la mañana y a la noche, está bueno tener como una espatulita o una cucharita para usar la crema y no poner los dedos en la crema. Así que, bueno, esa es una receta súper, súper práctica y súper económica también. Así como también hablamos de productos, también está bueno mencionar lo que entra por nuestra boca. Si bien a veces compramos productos orgánicos, otras veces no es posible, pero está bueno poder limpiar nuestras frutas y verduras lavándolas conscientemente. Hay dos formas de hacer esta receta y que creo que las dos son prácticas en el momento en que estés de tu día o de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando compro en la feria, en el market, lavo todos los vegetales, después lavo todas las frutas y lo pongo a veces en lo que es la pileta de acero inoxidable de la cocina o en algún frasco de vidrio. Ahí remojo todo con vinagre de manzana o el vinagre blanco y le pongo 10 gotitas de aceite de limón. Si voy a hacer la botellita, por lo general trato de tener una botella de vidrio o de esas que son tipo de acero inoxidable porque estos aceites esenciales tienen la propiedad de romper metales pesados, plásticos, entonces básicamente se va a romper si usas algo de plástico. Y por eso siempre menciono frasco de vidrio. Entonces las dos opciones, ¿no? De poder lavar todos los vegetales y las verduras de una y ya tenerlas listas. O a veces nos pasa que, bueno, hacemos eso, pero después compramos algo durante la semana o en cualquier momento y no tenemos ganas de realmente lavarlo, sumergirlo. Podemos tener el spray y listo. La ponemos a la fruta, a la verdura, lo que sea y está totalmente más limpia de lo que viene. Y es muy, a veces se ve muy fácil en las manzanas esa cera que le ponen a las manzanas para que brillen. O sea, es increíble. Así que, bueno, si prueban esto o si lo han probado, van a poder ver cómo se va descolorando y va saliendo la cera de la cáscara. Otra de las recetas que es súper práctica de hacer, siempre y cuando, chicas, me imagino que hablamos cuando tienen tiempo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que le encanta hacerse sus cosas y hay gente que prefiere comprar las hechas y está todo bien. Entonces, para hacer como las toallitas que usamos para limpiar, las toallitas de desinfectantes, vamos a necesitar un rollo de cocina premium porque por lo general es lo que tiene un poco más de absorción y no se rompen tan fácilmente. Dos tazas de agua tibia, vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de coco y en este caso es el aceite de coco fraccionado y eso significa que el aceite de coco le sacan lo que es un componente que tiene natural que cuando en invierno hace que se solidifique. Entonces, cuando le remueven eso, tenemos el aceite de coco líquido durante todo el año. Así que, bueno, necesitamos ese aceite de coco y cinco gotitas de hongar o puede ser aceite de limón o incluso también el aceite de árbol de té y también un jabón neutral o el jabón de hongar. Lo que vamos a hacer prácticamente es mezclar, bueno, primero vamos a tener un recipiente, vamos a cortar el rollo ese a la mitad para que nos quede más o menos así y lo vamos a poner en un, si tienen un un recipiente de vidrio muchísimo mejor, lo van a poner en ese recipiente, van a mezclar todos esos ingredientes y le van a poner todo ese líquido. Idealmente que tenga una tapa para que lo puedan dar vuelta hasta que se impregne todo el rollo. Una vez que está impregnado, lo que pueden hacer es igualmente tener la tapa siempre libre para después darle como un toque porque se va a ir decantando el líquido. pero más que nada lo que vamos a hacer es sacar el centro del rollo que por lo general es ese marroncito color madera, lo vamos a sacar y de ahí va a empezar a salir las tiritas del papel para poder usarlo como toallitas higiénicas. Así que bueno, es otra otra receta súper súper práctica. A ver, voy chequeando las preguntas. Anto lo hacía para limpiarle la colita a su bebé. Espectacular. Nunca lo hice con el desinfectante. Perfecto. Sí, buenísimo, Anto. Re funciona. Me encanta, me encanta que lo pongas en práctica y qué bueno que tengas la experiencia. Otra de las recetas sales de baño. Le estoy dando como un poquito de todo. Es tan grande este mundo, pero bueno, quiero hacer un poco de todo. A mí me llamó mucho la atención y todavía me llama la atención que está de moda esas bombas que se compran para los baños de inversión. Son extremadamente tóxicas. Cuando uno se pone a pensar que está sumergiendo su cuerpo más o menos por 20 minutos, media hora o el tiempo que estén dándose un baño de inversión y el cuerpo está totalmente como una esponja absorbiendo toda esa carga tóxica. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo lindo y también saludable? Prácticamente es con las sales de Epsom Salt, también podemos usarlas de Himalaya Salt, esas que son Pink Salt, las rosadas y si lo quieren poner mucho más lindo les pueden poner pétalos de flores siempre y cuando sean orgánicas porque la idea es tratar de remover la carga tóxica y aceites esenciales los que tengan para relajación. Los más conocidos son, ah, el más conocido es el de lavanda. por otro lado, Balance es uno que es una mezcla de distintos tipos de árboles que hace que nos súper relaje y nos grounding, como que bien nos baje. Lo importante es poner los aceites esenciales con las sales ya que los aceites y el agua no se van a mezclar no se van a mezclar entonces está bueno ponerlo mientras se van preparando van llenando la bañera etcétera etcétera poner las sales con los aceites esenciales y después en el agua y esta es un poquito más específica por si hay gente que le gusta entrenar hacer trabajo físico directamente son las mismas incluso bicarbonato de sodio que es buenísimo para hacer un poco de detox relajar los músculos mucho mejor ayuda con el se me fue la palabra la recuperación podemos usar incienso podemos usar copa IVA podemos hacer limoncillo o cualquier otro aceite que realmente a ustedes les relaje la lavanda puede funcionar tranquilamente bien y lo mismo lo ponemos con las sales las dejamos a las sales absorber los aceites y luego los ponemos en el agua voy a volver a chequear los mensajes no lo había pensado buenísimo me alegro me alegro que sean buenas ideas buenos tips algunos de los usos diarios digamos que podemos hacer con los aceites esenciales por un lado me gustaría mencionar como ya me escucharon y se habrán percatado que se pueden usar a nivel tópico o sea que se pueden usar en la piel y que se pueden usar también de nivel aromático ya sea que usen un difusor o que lo pongan en sus manos y lo huelen directamente es increíble la relación que hay con el aroma el aceite esencial puro y el sistema límbico va directo a nuestro cerebro donde están guardadas nuestras emociones y bueno nuestros recuerdos y ahí hay cosas lindas y cosas a veces no tan lindas y con los aromas podemos muy rápidamente cambiar la frecuencia en la cual está el cerebro hay un vídeo que me compartió una vez una de mis mentors y habían hecho un análisis como en la sangre usando primero bueno primero la sangre normal y después de haber olido uno de los aceites observaron la sangre nuevamente y cómo había cambiado increíble a raíz de esto bueno me gustaría mencionar que también como dije antes pueden algunos de ellos no todos ser ingeridos por ejemplo el de limón el de árbol de té el de naranja todos los que son derivados de las hierbas se pueden ingerir para beneficios naturales por ejemplo el de limón sin ir más lejos es uno de los mejores para hacer un detox como el famoso todo el mundo conoce que el limón es muy bueno para hacer un detox una desintoxificación en el cuerpo lo que tiene es que el ácido del jugo de limón a veces daña el esmalte de los dientes y para algunas personas es muy ácido para el estómago a diferencia del aceite esencial que se hace se extrae desde la cáscara no tiene la parte ácida que tiene el jugo de limón y es buenísimo para liberar el cuerpo de metales pesados y mover toxinas que están flotando por el cuerpo que sabemos muy bien que cuando tenemos toxinas lo que el cuerpo hace al no identificarlas las las encapsula en fat cells en células de grasa así que bueno cuando nos preocupamos en hacer detox y comer limpio y todo eso se va removiendo una de las formas además de tomar mucha agua para eliminar todas esas toxinas lo podemos suplementar con el aceite de limón y una receta súper linda también que está también es bueno para los niños poner algunos aceites esenciales cuando los van a bañar o en la planta de los pies o en un difusor en su dormitorio para que duerman y estén mucho más relajados y descansados y siguiendo un poquitito con el tema de niños qué importante es mantener limpia la casa mantener limpio con lo que juegan sabemos que los niños llevan toda la boca que es por donde conocen el mundo entonces poder limpiar sus juguetes de una forma sana y natural por ejemplo simplemente con unas cucharaditas puede ser el aceite del limpiador de hongar que es un concentrado o puede ser el aceite de limón o puede ser aceite de tea tree mezclarlo con un poco de agua y con vinagre y tranquilamente eso puede ser una buena mezcla no solo para limpiar los juguetes pero también para limpiar superficies para limpiar el piso es increíble la carga tóxica que hay en los productos de limpieza y a veces me vuela la cabeza cuando veo muchas casas donde tienen cantidades y cantidades y cantidades de productos de limpieza uno para cada cosa es como decís wow son todos tóxicos no necesitas tantos pero bueno se puede limpiar muy básicamente con vinagre y lo bueno el vinagre es buenísimo lo que pasa es que tiene ese aroma así fuerte que a mucha gente no le gusta entonces poder ponerle aceites esenciales que les brindan un aroma rico y a la vez son desinfectantes como el árbol de té está buenísimo y esta es una 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 tablita de cómo se puede diluir los aceites esenciales depende la edad de los niños o de los bebés para hacer rolones este sería un rolón pequeño pero para hacer rolones de 10 mil esa sería una buena graduación díganme si voy muy rápido si tienen preguntas y acá vamos a hablar un poco de otros de los usos diarios y en este caso quiero también mencionar porque estuve buscando un montón de información y hay muchísima pero quería reducir para el tema de la belleza también el cuidado de la mujer que me parece súper importante a veces para dolores de cabeza ¿no? ¿cuántas veces salimos corriendo para la farmacia para comprar distintos remedios cuando a veces un aceite esencial como por ejemplo el de menta nos puede ayudar para el tema de la sinusitis nos puede ayudar con dolores de cabeza y hay otros digamos aceites también que son mezclas de varios componentes las formas de ponérselo como ya les decía a nivel tópico si es para dolores de cabeza puede ir en la sien la parte de la frente puede ir atrás en la nuca uno de los lugares excelentes para todo tipo de edad es en la planta de los pies se absorbe súper súper bien en la columna vertebral también es uno de los lugares re buenos para poner los aceites y que penetren directamente en el cuerpo y el cuerpo es inteligente y entiende que viene de la planta nuestro cuerpo es como que toca se hablan continuamente la biología de la planta con nuestra biología del cuerpo por eso a veces algunas cosas funcionan para una persona y no para otra para la caída del cabello el romero es buenísimo la menta y el melaluca es el árbol de té hay dos formas que llaman ese aceite esencial y también lo pueden hacer de dos formas poner esas gotas en un shampoo natural o lo más natural posible que tengan o a veces hacer con el aceite de coco como un pequeño serum entonces se lo pueden poner un rato antes en todo lo que es el cuero cabelludo y después se pueden bañar y lavar la cabeza o también hay gente que le gusta hacer en una botellita con un spray siempre de vidrio con un poquito de agua mezclar esas gotas y ponérselo directamente en el pelo y de así masajearlo cada uno puede hacerlo de distintas formas pero es una de las mejores recetas y a raíz de esto lo que les quiero contar es que estoy hablando de no todos los aceites esenciales y no puedo dejar de mencionar que hablando de reducir la carga tóxica los aceites esenciales que yo uso son los de doTERRA son extraídos de distintas partes del mundo están analizados son 100% puros son más que orgánicos y a la vez tienen testeos en los laboratorios acá en Australia hay una organización que se llama TGA que regula todo lo que son los productos terapéuticos terapéuticos y están avalados y pasando esa organización o sea que bueno nosotros acá en Australia podemos decir o tener una lista de cosas que este aceite es bueno para esto este aceite es bueno para lo otro no pasa en todos los países y muchas veces la gente me pregunta pero por qué no dicen la botella que es orgánico porque realmente cada país tiene distintas regulaciones y no es posible para doTERRA poner el sello de que son orgánicos pero hay mucho testeo y mucho laboratorio mucho en los laboratorios y también lo que a mí me da mucha tranquilidad es que tienen un laboratorio externo que es el que hace también las pruebas no solamente se quedan como en la casa así que bueno eso es más que inevitable no quiero que se confundan y que de repente vayan a comprar en un supermercado o sí en un supermercado o en una farmacia porque no todos los aceites esenciales son realmente puros así que bueno a raíz de eso también hay un botiquín básicamente natural que tenemos casi todas las personas que usamos aceites esenciales y básicamente digamos el orégano es buenísimo como antibiótico por ejemplo yo lo pongo en unas gotitas en una cápsula vegetal y me tomo una gotita de eso cuando tengo un virus o una bacteria también está la mezcla de hongar que también es antibacterial está el árbol de té como les decía que sirve para infecciones para lavarse la garganta o sea hacerse las gárgaras para enjuagarse la boca como les mencioné muchas cosas del aceite de limón y también en la parte emocional el aceite de limón o todos los cítricos son super uplifting como que te re levantan el ánimo los que están derivados de los árboles son más para relajar las flores están ahí como en el medio depende cuál las podemos combinar con los árboles para que nos relajen o las podemos combinar con los cítricos para que sean más para que nos levante más el ánimo hay muchos que pueden ayudar con el tema de la ansiedad con el tema de la depresión con ese tipo de cosas pero ya son más específicos el aceite de menta por ejemplo es buenísimo para la fiebre para dolores de cabeza para el mal aliento para los resfríos para un montón de cosas el aceite por ejemplo de lavanda si te quemas con el sol lo puedes usar para aliviar esa sensación de ardor de la piel si te quemas la piel cocinando también lo puedes usar para eso es buenísimo para relajar para usar el agua como dijimos en un baño de inversión hay un montón de usos que pueden hacer con el botiquín básico que por lo general es una forma de tener una medicina alternativa en la casa antes de tener que salir como medicina preventiva antes de hacer uso de la medicina tradicional no es que no la necesitemos pero algunas personas tenemos un poco más la cabeza en querer probar algo más alternativo y después ir recurrir al médico cuando lo necesitamos esto es todo más o menos lo que yo les quería compartir tengo muchas más experiencias personales les quiero bueno por empezar les quiero dar las gracias a todas por participar y sumarse hoy en esta charla darle las gracias también a las chicas que van a mirar la grabación también les quiero regalar a las que estén interesadas una consulta de bienestar que podemos hacer vía Zoom una charla por si las puedo ayudar o aconsejar en algo las invito a que me sigan en las redes especialmente como estoy en Australia el de Elizabeth Essential Tribe es el Instagram que uso la mayor cantidad del tiempo y el otro el de Eli Tribu Esencial es en español y de a poco lo estoy construyendo a raíz de que mis 16 años en Australia más otros 6 años en Nueva Zelanda hace mucho que estoy con la lengua inglesa entonces fue muy lindo conectar con este proyecto de Expat Ladies cuando Anto me lo propuso porque yo hacía mucho tiempo que estaba muy desconectada de la cultura latina y a raíz bueno de esta nueva conexión decidí abrir un nuevo Insta pero bueno me está llevando más tiempo y bueno tener dos lleva tiempo así que bueno si me quieren mandar mensaje directo mándenmelo al de Elizabeth y podemos organizar una charla para asesorarlas voy a mirar algunos comentarios gracias Romy me alegro que te haya gustado muchas gracias Pablet gracias por compartir gracias por por estar acá si tienen alguna otra pregunta bueno ya voy a dejar de compartir esta pantalla porque bueno ya está les dejo por si quieren sacarle un screenshot y si me quieren contactar por favor no lo duden la consulta es de regalo porque amo hablar de esto así que acá estamos muchísimas gracias si tienen alguna pregunta pónganla en el chat si no voy a ir cerrando tengo algunos otros tips que no los quise poner porque eran como demasiado por ejemplo yo uso para remover el esmalte el aceite de lemoncillo que lleva un poquito más de trabajo pero bueno remueve el esmalte sin tener que usar la acetona bueno esos y otros tips más que los estaré compartiendo en mis redes sociales les mando un beso grande a todas gracias por estar en esta charla gracias a expat ladies por este hermoso proyecto y bueno las dejo acá y estamos en contacto un besote grande para todas gracias 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 y nos estamos en contacto un besito para todas si no hay más preguntas las dejo besotes hice tiempo récord chausito gracias 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 por ver el video